¿Cuánto miden? Yo mido 1.62, pero quiero ser más alta, ya busqué en TikTok pastillas para ser alta. Y no encontré. Y luego le mandé un mensaje a mi papá y le dije, oye papá, ¿sabes como qué pastillas me puedo tomar para ser más alta? Y me mandó un mensajote diciendo, no, esas son las consecuencias de no hacerme caso, ahorita ya estás echado a perder, ya para qué. Y yo, de que bros, solo te pregunté por unas pastillas y me empezó a tirar hate. Y luego de tirarme hate, sí me mandó el link de unas pastillas, o sea, sí me hizo caso. ¿Te mandó un link? Me dijo que iba a investigar y me mandó un link, pero esas pastillas como, o sea, eran como de un, no sé, o sea, no eran reales, o sea, como que no, no les supo bien. Si encuentras, pasa tip. Pero es que quiero ser alta, o sea, siento que soy una persona de estatura promedio, no siento que yo sea una persona enana, pero sí me gustaría ser más alta. Pero les cuento que cuando tenía como, no sé, cuando tenía como 10 años, mi papá estaba como que decía que, o sea, no estaba enana, nunca fue enana, o sea, siempre fui como... No, fui yo, a mí fue la que me llevó a tratar. Ah, también Alexa, porque Alexa siempre estuvo más chiquita que yo, pero ahorita ya estamos del mismo tamaño. Pero antes, pues aparte de que nos llevábamos dos años, pues sí estaba, sí me llegaba como que, como aquí, pero pues tenía como 8 años, bro. Y mi papá estaba psycho y nos daba todo el tiempo como unos, eran como unos licuados que venden en el super, que decía que con esos licuados ibas a crecer. Entonces llegaba a la casa con cajas y cajas y cajas de esos licuados y nos decía que nos lo tomáramos todo el día, que para crecer, pero claro que no. Bueno, ¿quién sabe? Chances sí crecí como un centímetro por eso. Capaz, yo también sí crecí. Ajá, Chances sí crecimos como unos centímetros, pero yo no sé. Y todo el tiempo nos daba esos licuados. En sure a mí también me daban, bro, no está mi papá, o sea, todo el día. Era de que, ah, les traje licuados y así como 10 cajas de esos licuados y luego a Alexa la llevaron al doctor, que porque según él estaba enana, pero no estaba enana. Ah, sí, iba con el doctor y me le preguntaba que si va en el promedio. Ajá, y el doctor le decía que sí, que estaba bien y yo pasé enojada porque saqué el doctor. Pero era como una línea, entonces esta línea es el promedio y ya, o sea, de que aquí está bien y si bajas, pues estás mal. Y Alexa estaba como así en la línea y le decía al doctor, no, pues sí está bien y mi papá que no. Ay, no, y así como loquito. De única forma es con cirugía. Yo sigo a un señor que se hizo una cirugía y se ve muy doloroso. Yo no raro. Pero, ay, ¿por qué me preguntas si hizo, amigo? No sé, es donde te voy a bloquear. Ay, ¿por qué tanta gente es tan raro? ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Y Bania, pero es que sabes que cuando conozco a alguien nuevo y me dice, ¿cómo te llamas? Como que no, es que nunca escuchan ese nombre. Entonces les cuesta mucho, o sea, les digo, y Bania. Y como que piensan que escucharon mal y dicen, Bania, Ivana. Ay, como Bania, pero con y yo como así. Sí, ya. ¿Qué perfume traes? Traigo uno de Carolina Herrera. Está muy bueno. ¿Puedes poner hoy en el aire en Willa Team? Ah, tal vez. La gente rara sigue a gente rara. Ay, pero no soy rara. Sí, eso es como rara psycho. No lo sé. ¿Suma tus ojos? ¿Se puede? Sí se puede. No te pases. No sé. No sé. Sí, soy a eso, ¿eh? Qué chido. Pero pues ya, esa fue nuestra historia. Entonces sí quisiera ser más alta. O sea, les digo, no soy enana. No soy enana, pero sí quisiera medir como cinco centímetros más. Sería genial. Bueno, ocho más, tal vez. Qué bonita, pareces de una película. Ay, gracias. Ya me quiero... Como que ya me creció el fleco y ya no lo quiero. Ya fue mucho. Pero todavía no me crece tanto como para quitármelo porque... O sea, si me lo hago de lado, se me viene este y no. O sea, le falta. O sea, si me lo hago de lado, se me lo hago de lado.